Los comités municipales del Partido de Acción Nacional de Gómez Palacio y Lerdo aún se encuentran a la espera de la convocatoria para iniciar con el proceso interno de la elección de sus precandidatos a las respectivas alcaldías. Seguimos nosotros en el municipio de Lerdo esperando la convocatoria donde venga incluido nuestro municipio. Probablemente el día de hoy salga ya esta convocatoria. Creo que es importante porque finalmente el tiempo sigue avanzando. Estamos nosotros todavía aún dentro de los tiempos establecidos. Acción Nacional maneja obviamente sus propios términos. Sin embargo, el registro ya de los candidatos en la contienda constitucional inicia el próximo 27 de marzo. Machado Medrano añadió que los registros de los precandidatos se realizará por bloques, indicando que el proceso ya dio lugar en Durango Capital y en 12 municipios más, entre ellos Tlahualilo, donde el alcalde Sergio Nevares Nava también buscará la reelección. Grisel Danguiano, Meganoticias.